A nuestro muy querido y amigo, al diputado Carlos Iliate, presidente del Grupo de Amistad México-Israel, por la organización de esta, la Semana de Israel, en el Honorable Congreso de la Unión. Asimismo, aprovecho este foro para expresar nuestro más sincero reconocimiento a la gran amistad que une a los pueblos de México e Israel. Señoras y señores, afortunadamente aquí en México, así como en el Estado de Israel, existe la convicción de que la mejor forma de lograr desarrollo y beneficio para sus ciudadanos es compartiendo cultura, educación, ciencia y psicología. ¿Y qué mejor ejemplo de ello? Que esta Semana de Israel, aquí en México, parte reciente, donde los funcionarios israelíes podrán aprender de nuestro gran país, pero también, y no menos importante, ellos podrán aportar sus experiencias en nuestro beneficio. Me da mucha satisfacción constatar cómo nuestro país, México, invita y abre sus puertas a los gobiernos amigos. Y por supuesto, que también me llena de satisfacción saber que el Estado de Israel también abre sus puertas de par en par a los mexicanos. Y constantemente recibe a una cantidad muy importante de funcionarios del gobierno mexicano, de empresarios de diversos sectores, de investigadores mexicanos en sus famosos centros de innovación. Pero lo mejor de todo es saber que en este momento hay muchos estudiantes de nuestro país capacitándose en las universidades israelíes. Y más aún, para mí lo más relevante es constatar que todo este intercambio no se ha limitado solo a buenos deseos. Esta relación ya ha sido fructífera. Hoy se cuenta con resultados concretos. Hoy en día ya es común ver una cantidad muy importante de empresas mexicanas en Israel, de empresas israelíes en México, de estudiantes mexicanos allá en esas tierras lejanas. Y por supuesto, también podemos ver a muchos israelíes aquí en nuestra patria. Esta relación ha sido capaz de demostrar que los buenos deseos se pueden materializar, que los intercambios entre países con objetivos nobles logran beneficios concretos. Esta relación también ha sido capaz de demostrar que un país tan lejano puede estar tan cerca de nosotros como lo queramos. Nuestra cercanía no depende de la distancia, depende de nuestras acciones. Y ese, afortunadamente, ha sido el caso de la relación de México e Israel. En verdad, y con mucho orgullo, quiero expresar en este significativo recinto que para nosotros, como miembros de la Comunidad Judicial de México, nos llena de satisfacción poder actuar como un vínculo efectivo de ambos países, siempre facilitando todos estos intercambios. Ambos países tenemos mucho que aprender, el uno del otro. Y nos da mucha alegría ver que las excelentes relaciones que se han logrado en el transcurso de estos años son, hoy en día, todo un ex. Por todo ello, además de felicitar a los organizadores de este evento, quiero dejar patente nuestro compromiso como Presidente de la Comunidad Judicial de México de continuar siempre en la búsqueda de oportunidades, tanto para nuestra patria, México, así como para los Estados Unidos. Yo termino con una frase que aprendí de mis padres y de mis abuelos. Ellos decían así, después de recibir tanto de nuestro querido México, nuestra única opción es regresar a este bendito país un poco de lo mucho que nos ha dado. Muchas gracias por escucharme y deseo mucho éxito en esta semana entre México y Israel. Gracias.